César, pregunta para ti. ¿Has hecho el amor… ¿Cómo? … con Maluma o J Balvin sonando de fondo… ¡Ooooh! César, sé sincero. ¿Alguna vez seguro es? ¿Alguna vez seguro? Oh, tía. Y se chupa, se chupa. César, canta a las cuatro babies, ¿no, César? Te encanta. O sea, a ti… ¿Qué es esto?